Es verdad Venga, dale, coscullola, vamos para allá Venga, vámonos ¿Esta quién es? Pues una negra que está botorrísima, es Te iba a decir que tremendo has No, no, tremendísimo, tremendísimo, ya te digo yo Ojalá me lo pongan en la cara todos los días Ah, ¿te la estás beneficiando? Pues lo vamos viendo Oye, ¿puedo pedir un favor que hasta ahora nadie me ha permitido? Dime, ¿cómo? ¿A ti te importa que cuando tú lo estés haciendo con una muchacha Yo vaya a mirar? En plan, solo mira, sin tocar mi nariz Pues mira, si no fuera con Gala te diría que sí, pero con ella no ¿Por qué? Porque con ella es diferente ¿Y quién es Farla? ¿Farla? No, Farlopa no tengo ahora mismo ¿Entonces? ¿Entonces qué? Pero me estás diciendo de follar, ¿para qué quieres hacer la cocaína? No, te estoy diciendo ¿Quién es la muchacha esa que me has dicho? Gala Ah, eso, Garla Exacto ¿Entonces no puedo mirar si es con Garla? No, con ella no ¿Y si es con otra? Con otra sí ¿Y tú me llamas? Yo te llamo Yo te pago, ¿eh? No, 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 yo lo hago gratis Porque yo eres colega y yo no hace falta que... ¡Ole, ole, 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 ole! Conducción profesional Me llaman Casi se falta Vale, pues llámame, ¿eh? Si la próxima vez que voy a hacerlo no es con Garla Pues con Carlas Pues tú me llamas Y yo voy Vale, perfecto Si no, lo que puedes hacer también es vamos al Vanilla y te empotras a 4-5 Es que no, pues, es que no va así ¿Por qué? Porque no va así, porque a veces vale y a veces no Bueno, pues vamos probando diferentes días Y es que ya intenté tomándome la pastillita Pero... Pero me dio un cunilingüe en la cabeza No me sirvió Me dio... No me vale, me hace echar cerebelo ¿Y hace cuánto que fue eso? Hace ya por lo menos 2 o 3 meses Madre mía Es que sí que te has quedado un poco así Más para allá que para allá Sí Pues escucha, lo que podemos hacer es ir al Vanilla Y como cuando intentas robar el wifi del vecino Algunos días funciona y otros no Y es ir probando Vale, mira, la verdad que está bien pensado Hombre, claro, tú vas Lo pruebas, se paga o no Dices, mira, yo pago aquí a servicio prestado Vale, vale, mira, me parece bien Un día... ¿Tú me acompañas un día a probarlo? Yo te acompaño un día, por supuesto Faltaría más Vale, y si no puedo... Yo qué sé Y si no puedo, lo vamos viendo Si no vamos buscando por ahí a alguien Vale Mira, antes cuando estamos hoy Han venido dos primas negras Con trencitas, con gorrita Que han dicho que si me empotraban En la parte de atrás de... En un probador ¿Y tú qué le has dicho? Pues que no ¿Por qué? Pues porque ahora mismo no me empotra a nadie A no ser que sea la negra Que está atrás con un mini clarito Ah, vale Porque es como... En plan, tenéis algo Serio, más o menos, ¿no? Eh... Bueno, no hay nada establecido tampoco No le pone... Madre mía Que está todo controlado Ya, ya, ya Para nada se me ha cerrado el culo Que yo controlo Tengo el sexto sentido de Spider-Man Mira No, no controle demasiado Que todavía salimos volando Mira, mira, mira Por la piso de un cangrejo Pero no, eh Mira, mira, mira Ten cuidado que vea que me cojo Con los dedos de los pies aquí en la fobrilla Y eso que llevo botas Pero por Dios ¿Dónde coño se ha comprado una casa a tu colega? No sé En Narnia Venga, buen tío ¿Dónde está el fauno? Me cago a los muertos Madre mía Hostia puta Esto mínimo es Azeroth Esto, pero minimísimo Hola, ahí ¿Te molestaba ese en la carretera? Así o sin querer Ah, vale, perfecto A ver por dónde se ha metido Que lo he perdido Yo lo he perdido hace tiempo Y a la negra de Tasha Ni te cuento Ah, vale Aquí Madre mía Esto que es Narnia ¿O qué, yo? Puede ser Que nos falta gala Aunque me da mi que se ha quedado dormida No, hoy venía por detrás Un momento Sí, hace un momento venía Pero creo que Muy buena, Daniel ¿Qué pasa? A Dielenar ¿Qué tal? Sí ¿Y esta qué quiere? ¿Qué quiere? Venga, pasa Venga, pasa Coño, el de atrás Puto trajeador de mierda Dale caña Pasa, Iroh, pasa Espera, espera Que si lo espabilo Vamos, puto Camina para adelante Tira ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me cago en tu muerto Que me va a reventar el Tashi O de la gran puta Me cago en tu muerto Madre mía Ahora salta en los vitazos ¿Qué vitazos has saltado ahora? Madre mía, hijo de puto Me ha reventado el Tashi Vamos a buscarlo ¿Dónde, perdón, Danío? ¿Por aquí? Bueno, he seguido por el trajeo Hijo de la gran puta Me cago en tu muerto Te ha reventado el puto coche, tío Ah, mira Creo que este es de aquí adelante Espérate Lo voy a reventar Lo voy a reventar de aquí adelante No, no, no Este es tu colega Es tu colega Es tu colega Me cago en tu muerto Ah, no, espera Ah, no, no Este no es Este no es Ah, que me creía que era este Madre mía los follows, chavales Madre mía los follows hoy Madre mía 15.385, chavales Hemos subido 400 follows Hoy, tío Puta barbaridad Puta enfermedad Tengo que quitar ya el sonido, tío Vamos, cucuyola Ir con Harris Sí, sí Vamos a ir con Harris Qué dolor de ano ¿Te duele el culo? Sí, es que a veces Se me sonró la zona Un segundo Que me abran por radio Sí, aquí hubo mollera Para toda la malla Le recibo, dígame Eh, ¿se me puede cargar Desde el último aviso? No, no puedo Estoy aquí En el norte Con un cliente Eh, vale Eh, ¿hay alguien más en radio? Pues somos cuatro Según la aplicación Somos cuatro O sea que alguien Debería ver Según la aplicación Según la aplicación Que me echa de reír Chicos, me alegro mucho De que lo estoy pasando bien Yo me estoy riendo muchísimo ¡Eh! Hostia, qué susto Hostia, qué susto ¿Cuánto te cuesta esta casa? 180.000 Joder ¿Esta puta mierda 180.000? ¿Cómo que puta mierda? Pero, pero Pero, coscullo el hermano Pero si tú no puedes comprarte Ni la máquina esta de agua Si no la hay Si no la hay más grande Hazme caso Bueno, sí La de millón y pico Dos millones Escúchame Yo, eh De babor puente Tenía más espacio Hombre, si claro Al campo abierto Tienes todo el espacio que tú quieras A ver lo que coge de ahí Bueno Coge lo que quieras Si no hay nada Escúchame Tú no sabrás cantar Cogé la guitarrita Coscullole Cántanos algo ¿Cómo? Yo sé cantar ¿Tú quieres que te cante? Hombre, mira la guitarrita Mira Mira que guitarrita Tiene ahí más guapa Mira Te voy a cantar Os voy a cantar Os voy a cantar Para celebrar La casa Pues espera Que estoy aquí solo Escuchándote yo Mira Mira Te he cogido la guitarra Espero que no te importe No, no, no Tranquilo A ver Voy a cantar una canción Voy a cantar una canción ¿Vale? Vale Se nos rompió el amor Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás dura una flor De las primaveras A ver Voy a ver si tengo un poco de cianura Pero el invierno llega Aunque no quieras Pero el invierno llega Pero el invierno llega Al abrazar Sentimos un crujido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto Sarlo No, 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 no Para Quieto, quieto ¿Qué cojones? Vale, vale Era por si acaso Pero ¿Qué fiesta nos hemos perdido? ¿Qué te ha parecido? Pues bueno Prefiero intoxicarme La verdad Oh, wow Que cantas muy bien Canta con esa acción Del inglés Ah, la del Magic English No, no Por favor No cantes más inglés Magic English Magic English I want you What you Can't change I want you What you Can't change Estoy calladita Ah, ¿y eso? No sé Vamos Toma agua Un plátano ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Para que te lo metes por el culo ¿Y esto para qué? Pues para que te lo comas Si tienes la boca ocupada No hace falta que cantes Vale, gracias Joder, pobrecito Pero si me han dicho siempre Que canto muy bien Sí, sí Es que, coño Ahí no hay que ofender a la gente Ay, Dios mío Chicos, estoy leyendo, eh Muchísimas gracias a todos, eh Me alegro mucho De que os estéis divirtiendo Ah, para eso hemos venido aquí, coño Para divertir, ¿no? Sí, claro Para ti, para tu acompañante A ver Y pero para allá Vaya casa más sosa No hay ni un cuadro, ¿eh? Es que me dan miedo los cuadros Eso de que te mire Eso de que te miren vaya donde vaya Y esta es mi cama Bueno, la cama de Diana mía He dicho nuestra cama Owo, te puedes dormir aquí un rato Ay, ay Muy bien A dormir Ponte porno si quieres Hostia, ¿puedo? Claro Dice, ponte porno No, no me esfuerzo No me esfuerzo la voz, Leo No esfuerzo la voz Qué pareja, Tiki y Owo Sí, sí, sí En breve lo despiden Ya verás Hostia, es verdad Estoy trabajando Te lo he dejado hasta preparado Es muy bonita, ¿eh? Sí, sí ¿Y el porno de la tele qué? Lo que pasa es Mañana me tienen que traer El fontanero Tiene que venir a instalarme El bate Owo es fontanero, creo No, no, no Owo, arreglale, arreglale Es que prefiero aspirar gas Owo, pero ¿qué hace? No, 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 no Ay, no vayas a cagar Ay, no vayas a cagar No puedo aguantarme No puedo aguantarme Lo siento Dale, ahí Jole Viene con Viene con tropezores de pipa Que me comió Ante un paquete de pipa Cómo duele el ano ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo no es Porque me comió Un paquete de pipa Y no ve cómo duele esto Que para que me comió Una piñata Pero sal de ahí, por Dios Sal de ahí, tío Ay, Dios mío Cómo duele ¿Tanto te duele el culo? Me comió una paquete Que me comió una piña Que la he hecho cagando entera ¿Pero cómo te vas a comer Una piña entera? No, porque me comió Un paquete de pipa Ah, joder Eso es otra cosa Porque si te cagas Una piña, macho Se vería toda la bañera Eso va a ser que vas a tener Que limpiar eso Se limpia Con la toalla azul Del baño Lo siento No encuentro el papel Me limpio con la toalla Espera Que te busco por aquí Una camiseta o algo Que raspa menos Vale, gracias Aquí tiene que haber Alguna camiseta limpia Busca una Pone busca una camiseta Corre Que no aguanto más Toma, toma Aquí, coge esto Vale, gracias Si por el cinco Pues no sé Tenía un Tenía el cuello en pico No sé de quién será Bueno, luego lo limpiará Él No te preocupes Escúchame, Harry O sea Eh, Cosco He visto por ahí Que había un Un velo o algo así Con rollo de seda ¿Prefieres eso? No, no Para que te lo paso No, no No, no 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 Vale Vale, ya estoy Ay, perdóname Es que como estaba de ahí De cuclillas Me lo he llenado Todo de mierda Mira, ve Efecto Efecto No, que perdóname Digo Que es que Se me hace incontrolable Cuando se me va Se me suelta el esfínteres Pero que no pasa nada Venga Perdóname Bueno, a ver El culo Ya te lo has limpiado Pero Sí Oye, ¿dónde está ti? No sé Un escuiz sacado dentro, creo Ay Espera, me lo has limpio Me lo has limpio aquí en el césped Claro Refriega Re Refriega Los pies En el césped En el césped Lo que todavía no sé Cómo se baja por aquí Pero no Que me estás haciendo un círculo Perdóname Espera, voy para allá He puesto pie ya Así si querés Muy bueno Pues puedes haberte bajado a la playa Y te das una guita Claro, si es lo que le he dicho Es que me da más pereza Basta abajo Venga, Hugo Vamos a la playa Entra dentro y se olvide Coscu Venga, vamos a la playa Que ya se ha manqueado más limpito Venga, dándate un bañito, hombre Es que No sé nada Me da vértigo No, pues a nada Yo te ayudo Venga, vamos Que no, que yo no sé nada Que me ahogo Que no te ahogas Cómo me ahogo Me vas a llevar tú al hospital Te pongo un flotador De Bob Esponja Cómo me ahogo Me lleváis vosotros al hospital Lo digo Es que a mí no me apetece irá hasta allá Y además se va a despeñar por aquí A ver, por aquí No, no, no Por aquí Por aquí, hostia Que me caigo Por aquí no se puede Por aquí no se puede Está muy lejos de la playa Mira, mira Mira a nadie Imagínate ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, tío! ¡Ay, que me sigo despeñando! Pero yo Yo no lo cojo Que está lleno de mierda Eh, joder Trae un cubo Del agua del mar mismo No, no, espete Déjame Que lo tiramos como un saco al agua Y que se limpie Vale, vale ¿Y si se ahoga? Lo va moviendo Este K de Ovo Eres el mejor que hay en el rol Muchas gracias Alejarni, tío Muchas gracias Creo que tenemos ¡No, no! ¡Hostia! ¡No! ¡No! Madre mía Madre mía Me he cortado la po- Mira como me he quedado, ¿sabes? Me he quedado Como para reventarme el aros Joder, pero ir con cuidado Me cago en la puta La postura, ¿sabes? No he visto el deliz A ver Pobre agua Pobrecito Me he cortado la polla ¡Hostia! Casi te la pegaste ¡Ay, Dios mío! He visto, he visto mi vida cerca ¡Vamos para allá! Madre mía Hago lo que estoy haciendo por ti Se me ha reparlado el pie ¡Pues la de toda la mierda Que llevas dentro ¡Hijo de puta! Yo creo que también Ha sido eso Por lo menos Que había todo el cacetines Venga Agüita pa' ti Venga, nada ¡Hogo! Madre mía ¡Hogo! Por favor Madre mía Madre mía ¡Pero esto! ¿Qué es esto? ¡Déjame! ¡Déjame que me siga! ¡Déjame que me siga! ¿Qué? ¡Déjame que me siga! ¡Déjame que me siga! ¡Hostia! ¿Qué es esto que se dan? ¡Los dos encima! ¡Ahuo! ¡Ahuo! ¡arréjate para afuera! Ay, Dios mío ¿Por qué lloras? No lloro, solo estoy mareado Hostia puta Venga, que te acabas de comer un plátano Y tienes potasio de sobra A ver, espera, agua Creo que me rasparás Hombre, pues ¿cómo no te vas a raspar? Si te ha despeñado como si fueras Una hormiga Parecías un gordo de estos que se tiran detrás de un queso ¿Has visto alguna vez esos vídeos? Perdón No, no lo he visto Parecías una abuela entrando al corte inglés un día de rebajas Hostia La ha grabado, que esto luego lo subimos A Twitter y se hace viral Oh no, no lo he grabado, una pena No esperaba que fueras a caer Ya, yo la verdad que tampoco, es que se me ha venido el cuerpo Pabao Es que te pesa mucho el gorro Si Ojo, guachirongo Gracias por el Por el prime Hostia, hay selva, tío No le he dado las gracias a selva de antes, tío Venga, va para arriba, agua Que tengo que No le he dado las gracias a selva, tío ¿Estás mejor o qué? Si, si Me encuentro un poco dolido Pero mejor ¿Un poco dolido? Bueno, es normal Es lo que tiene que despeñarse Si Vamos No suele despeñarse, ¿verdad? No No me ha pasado Madre mía, comerío Para una chimenea No te suele pasar ¿Cómo se te va con tu cera, tío? A mí bien Lente, vamos a por unos quads Que creo que viene ahí No sé si sean de alguien Pero vamos a darle una vueltecita ¿Por qué? Parece una puta chimenea, chaval A ver, espera un segundo Que le voy a dar las gracias Wachirongo Muchísimas gracias por ese pedazo de prime Loquete Muchísimas gracias por el apoyo, tío Espero que estés disfrutando del contenido, bro Qué puto grande Wachirongo Wachironguito Si vas Si vas a poner un clip Pásaselo a un A un Sí, dime ¿Cómo? ¿Kiriana? Es que le ha dado un golpe De dolor en la cabeza Ahora viene Ah, vale Está bogeado ¿El qué? ¿Dónde estás tú? Ah, ya, ya Es que estoy con ganas del teléfono Ah, coño Vale Oye, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Eh, Fenri ¿Qué para una chimenea? ¿Quién parece una chimenea? ¿El Nesquid? ¿No lo ve? No Ah, pues será cosa mía De la vista Un golpe en la cabeza del dolor Ya, ya Pero ya te están comparando con chim ¿Qué dices? No, hombre Ching es demasiado bueno Ching es muy bueno Ching es muy bueno Ching es muy bueno Ching es muy bueno Chinza es muy bueno Madre mía ¿Cómo voy a subir por ahí, chicos? Ghost Rider Intertig Ya, a ver Totalmente Madre mía Madre mía Y tú también Muchas gracias, chicos Muchas gracias, Carni Un golpe en la cabeza Luego te paso Captura del directo de Ghost Todos me andas Vale, perfecto Panete, bro Chinza rola muy bien Pero es que Zoom Sonrisa asegurada Qué grande Así, hermana Qué grande Qué grande Para cuando me haces Del club de moderadores Eres el mejor ¿Qué pasa, Armando, tío? Qué grande Muy buenas, Rodrigo Hostia, he utilizado eso sin querer Nada, no te preocupes Pablichu Te lo cancelo, tío Te lo cancelo Y te devuelven los puntos, ¿vale? Mira, listo, bro Ya te han reembolsado los puntos ¿Vale, Pablichu? No te preocupes, bro Yo que iba a rolear, tío Pero es que con el puto Obo Es que el puto Obo Es muy bueno, tío Sé tú mismo Zoom lo hace genial La risa Muchas gracias, Chaquefun, tío A ver ¿Cómo coño subo yo ahora por aquí, tío? Ah, no, era por aquí, ¿no? Era por aquí Me descojono Qué grande, chicos Me hace muy feliz, eh Que os lo estéis pasando bien Me hace muy feliz que os lo estéis pasando bien Que os estéis riendo Que os estéis riendo Me cago en la puta Para una vez que me quedo a nada Del VIP No, Pablichu Ya te he reembolsado los puntos No te preocupes Te he reembolsado los puntos Pablichu No te preocupes Bro, tienes que rolear con el chino Sí, a ver si me lo encuentro O Goxix, tío A ver si me lo encuentro Iba a entrar a rolear Pero me lo paso muy bien Te quedé grande Muchas gracias, Rodrigo Cole, tío Te van a despedir No, hombre, no No, hombre Madre mía ¿Cómo herido lleva este hombre, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una chimenea Es que estoy Me estreso, Goscurriola Yo, la verdad Que estoy bastante tocado, eh Ya, ya Pero eso no es nuevo Es que yo he trabajado mucho ello Ah Hombre ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Te ha gustado la casa? Sí, muy bonita Preciosa Los pelos de punta Perdóname Perdóname Por el regalo Que te he dejado en el baño Hostia, es verdad Que tengo que limpiar tu mierda Sí, sí, no Pero limpiarla, limpiarla Ya te digo yo Que necesitas, vamos Ya, Bloody Ya me imagino, bro Igual me sale más rentable Comprar una bañera nueva, tío Eh, sí Y una casa nueva A lo mejor también No te rayes No te rayes Si te preguntan Si te preguntan Tú di que la bañera Es efecto barro Como mis zapatillas Efecto barro Claro ¿Tú no has visto los coches? Esto que dicen Eh 4x4 no es que es efecto barro Pues esto es igual Efecto barro Sí, sí Pero es que la bañera Si no es por No es por la bañera Es más que nada por el olor ¿Sabes? Bueno, pero eso Tú escuchas Tú coges Y te pones el brise Un toque de ese El brisa un toque Y eso huele Que da gusto Eso te crea ahí Una mezcla entre mierda Y colonia Y colonia Que se te va la pizza Madre mía Se te va el sentido Te da un cunilingo en la cabeza Y se te va el sentido ¿Cómo con cunilingo en la cabeza? Que te da una ida de olla de esa Ah, coño Vale, vale, vale Claro Y bueno, ¿qué? ¿Cómo ha estado de...? Ya ve, Ale Ya ve, Ale No, no, no Es que Tuve un asistente Un segundo Que me hablan en radio Vale Sí, dígame ¿En serio? ¿En serio ha venido de servicio? Está por el sur usted No, estoy por el norte ¿Por qué? ¿Qué necesita? Fer, creo que me voy a hacer Acompañar a Catalina Acafreada Porque ha llamado Taxi Y se me ha venido a nadie Dime, amor Ah, pues ni idea Yo que he echado Con un cliente liado Pero ya voy para allá Ya voy para el sur ¿Pero qué? Por mi suba la escalera Mano derecha Está bonoso ¿Qué es eso? Que tuve un... Ah, para que chau Ya, me da cuenta Venga, hasta ahora, amor Que tuve un accidente Trabajando Y acabé en el hospital En Roma Mira, que ha estado de viaje En Roma No, no Que he estado en Roma En el hospital En plan Que me dio Ah, en coma Eso, eso En proma Vale, vale Ah, yo allí en San Fierro Vi uno que era la promi ¿Cómo? Nada Que... Oye Hay un problema Y es que me tengo que ir Porque si no me van a despedir Ah, bueno Pues tírale, tírale No te preocupes Oye Me lo he pasado muy bien Empalmado de conoceros Bueno, ya más o menos conocía Pero... ¿Qué es eso? Que lo he pasado muy bien Sí, sí que te he empalmado de conoceros Igualmente Un placer, coño Nesquí ha sido toda... Toda una revelación, ¿eh? De verdad La verdad que sí La verdad que sí No te voy a decir que no Vamos hablando, ¿vale? Vamos hablando Venga, adiós Adiós Adiós, tío Adiós, Fenri Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, eh... Tienen los bitazos Madre mía Voy a quitarlo de los follows, chicos Voy a quitarlo de los follows, chicos What the fucking fuck? Sí, lo pronuncio como me sale de la polla, ¿vale? Sé que está mal dicho Pero lo he dicho queriendo, ¿eh? Que conste Lo he dicho queriendo, ¿eh? Que conste El bug de la gente Que no se para de seguir Te lo merece Qué grande carne Ni te imaginas que son bots, tío Que me han metido bots ¿No es británico? Pensaba que sí ¿Para cuándo un rol de ovo sin currar Con sus coches de paseo? Pues sí, la verdad que Ya mañana No sé, tío Deberíamos de Dejar de trabajar un poco, tío Madre mía ¿Cómo coño subo por aquí? Ah, mira, por aquí Tengo que dejar de trabajar Y rolear un poco la gente No, no tengo que O sea, sí tengo Pero no lo uso Eh, meso Meso Wani Muy buenas, Tucci En dos días amplío la sub Qué grande, Ale Qué grande, Ale Lo estoy intentando leer, ¿eh? ¿Tienes a Fikker abandonado? Buah, verdad, tío Voy a llamar a Faker No me ha llamado él tampoco, ¿eh? Hoy No me ha llamado Faker hoy, ¿eh? A ver si está Creo que está dormido, ¿eh? Creo que ya está dormido Madre mía ¿Dónde he dejado el taxi, tío? ¿Dónde he dejado el puto taxi, chicos? Por aquí a la izquierda ¡Hostia, mira! ¡Faker! Hola, Owa ¿Qué tal, Leo? Que no me has llamado ni nada No me has llamado tú Has llamado al mismo Es verdad, pero... Porque... Yo quería que tú estabas dormido No, si es que he estado Haciendo un encargo Y luego... ¿Un empalmo a quién? No, al tequila Ah ¿Y qué tal? Pues bien Es que me llama Que me iba a dormir ya justo ¿Ah, en serio? Sí, estoy aquí Con Lucy Que está en el hospital Y me la llevo a la granja Y me voy a dormir ¿Quién es Pussy? ¿No te acuerdas De la simio Que estaba en la granja Un día Que casi te atacó Ah, es verdad Pussy Claro La simia La mona esa No, mona No, mona No, simia Pues eso Que... Ah, pues... Y que la llevo al hospital Sí Que hemos tenido un accidente Un pequeñito accidente Ah, pero está bien la mona Sí, ahí la veo yo Por la ventana Que está como una rosa Ah, pues me alegro Escúchame Mañana Mañana Llámame Que hoy es que he estado Es que he tenido una noche muy trambólica Perdóname Escúchame ¿De verdad te va bien con los taxis? ¿Cómo? ¿Te va bien con los taxis? Sí, sí Ahora mismo estoy aquí con el taxi ¿Por qué? No, no sé Porque te veo muy estresado Sí, la verdad que sí Estresadísimo Yo no paro Estoy en un simbivitor El día trabajando A ver si llega el fin de semana Y nos juntamos el mismo tú y yo Ya y la liamos un poco Mira, te prometo Por mi madre que estaba O tierra en paz descanse Que este fin de semana Mmm... No trabajo Me pillo el día libre Y nos vamos de juegue a los tres ¿Qué te parece? Claro Nos hacemos una sesión De 253 horas al día Exacto Y nos hacemos una paz en grupales Vale ¿Vale? Pero cada uno con la suya O a mano cambiar Como queramos Como si, yo qué sé Como si de repente Tú me metes la polla en la boca ¿Sabes? En plan, no me importa Pues me gusta la idea Vale Pues... Mmm... Nos vemos Bueno, nos vemos este fin de no Nos tenemos que ver antes Mañana 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 Vale, vale Pues mañana Pues nos vemos Venga, fe querido Descansa, eh Con Dios Adiós Adiós, adiós Qué grande A ver, voy a mirar los mensajes Vale, esto ha sido de hace un rato Vale, vamos para allá Que si no me van a despedir No me van a despedir No me van a despedir